El nombre del grupo Foyaxoid Suena como la palabra encendedor en alemán, das Feuerzeug, pero está escrito en español Es una onomatopeya que llegó en el momento correcto para bautizar el proyecto del cual formamos parte Y provenimos de Santiago de Chile, en donde Juan Pablo puede contarles más acerca del sello que tenemos y la movida en general Y en el sello hemos estado trabajando con bandas que partieron tocando junto con nosotros Que se podría decir que son de una misma generación Pero que, aunque son estilos diferentes de música, sí compartimos una influencia o una motivación común Que tiene que ver con el rock El rock y la experimentación musical en vivo Precisamente con esa adjetivación, con la función del sacerdote indígena o el chamán Creemos que es un área que se trata con mucho respeto Ya que es una persona muy capacitada, que conecta distintas dimensiones de la existencia Pero al mismo tiempo, cada ser humano tiene, consciente o inconscientemente, una capacidad de conectar con otras dimensiones Y en ese sentido, sin tomar el rol de la autoridad en el tema, sí intentamos ejecutar, tanto para nosotros mismos, como para los oyentes Como de puente entre dimensiones En ese sentido, sí, son experiencias de conexión Pues hemos venido con lo que venimos haciendo, que son nuestras canciones totalmente depuradas En una forma que solo se revelará en el concierto de hoy Desconocida, tanto para nosotros como para el público Y nuestros planes para el futuro tienen que ver con seguir viajando Y seguir tratando de conectarse con uno mismo y con el resto